Hay amores que nacen en un instante. Desde que la vi, me enamoré perdidamente. Casiámonos hoy mismo. Voy a ser la mujer más feliz del mundo a tu lado. Y en un instante, te matan el alma. Por favor, vuelve a mí. Y vuelve pronto a mí. No puedes tener lo mejor de nosotros. Sí, sí, sí puedo. Yo necesito el dinero de Samantha y quiero el amor de mi Ángela. Televisa presenta Contigo Sí Ángela sueña con cumplir la promesa de ser una gran doctora y ayudar a su pueblo. Pero yo no me conformo. Voy a ser doctora algún día y voy a traer una clínica aquí al pueblo. Algún día le vamos a cumplir esa promesa. A Real del Mar y a mi papá. Se los cubro. Para Álvaro, la ambición es más fuerte que sus sueños. Samantha es hermosísima. Con ella puedo obtener dinero, posición. Papá, mamá, mi novio. Álvaro es tu novio. Y esa avaricia lo llevará a cometer la más vil traición a la mujer que ama. Al precio que sea, tendré un esposo. Samantha, ¿te quieres casar conmigo? Convirtiendo todos sus sueños en dolorosas desilusiones. Por mi trabajo yo tengo que salir muchísimo de viaje. ¿Te puedo acompañar? No, no amor, ¿cómo crees? ¿Te imaginas el gasto que tenemos que hacer? Te amo más que a mí misma. Te amo como no se debería de amar a nadie. Y peligrosas consecuencias. Llevo horas esperando a que me contestes, Álvaro. No he sabido nada de ti. Te mandé muchos mensajes y no me contestas. Ya te saliste de la terminal. ¿Quieres que la podamos reclutar? Por supuesto que sí. Esa mujer no es hermosa, es una verdadera diosa. Con tal de pagarle y poderme salir de esto. Con estas fotos vamos a vender muy, pero muy bien. A nuestra venita de oro. ¿Estás, novio? ¿Estás bien? Pero el destino llevará a Ángela a reencontrar la esperanza de una nueva vida. Al parecer cada que te veo tiras tu celular. ¿Eres tú? ¿Eres doctor? Sí, y maestro en esta universidad. Entonces tú me puedes ayudar. Dios mío, ¿qué me está pasando con esta mujer? Contra todo lograré mi sueño. Yo estaré aquí para apoyarte. A enfrentar su pasado y luchar por un nuevo amor. ¿Estás casada? Sí. ¿Por qué? Eres muy joven. Papá, yo me quería casar. Pero Alma fue la que decidió irse a sus viajes y conocer a otras personas. No te voy a negar que me encantaría que nos volviéramos a dar una oportunidad. ¿Y ustedes dos, eh... ¿Qué? ¿Son novios? ¡No! ¡Tú eres mi esposo, Álvaro! ¿Cómo se llama? No entiendo de qué hablas. ¿Cómo se llama la mujer con la que te revolcaste anoche, eh? ¿Cómo se llama? Mi amor, yo te tengo a ti y no necesito a nadie más. ¡No mientas, Álvaro! Vengo a denunciar por Bigami a mi esposo. Dime, ¿y quién te enamoraste? Dime. De Leonardo Santillana. Y lo que sentí por ti no es ni la sombra de lo que siento por él. Es un caballero. De verdad, me encanta. Un amor con el que pueda prometer un Contigo Sí. Con Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche, Danilo Carrera, Bárbara Islas, Ernesto Laguardia y un gran elenco. A mi hija ya le engañaste, pero conmigo lo vas a poder. Me voy a encargar de hacerte en pedazos, te voy a destruir. Voy a empezar por hacerle sentir a Álvaro a que sabe la traición. Y le voy a pegar donde más le duele. No, no, por favor, señor juez, no me quites el dinero. Es rico.